¡Yay! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Hoy es lunes de video, espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy Juan Camilo García y hoy vamos a hablar de las fotos. ¿Quién nos ha tomado mil fotos para luego poner una y darle el auto-like? ¿Quién no ha sufrido esa tía o esa mamá que es aficionada a las fotos y siempre las toma cuando estás comiendo? Pero bueno, las fotos son algo muy normal hoy en día. Y el primer ejemplo que les doy es esa chica o ese chico que le gusta mostrar su cuerpo, pero lo esconde en una frase filosófica o lo esconde con algo que no tiene sentido y que no conecta con la foto. ¡Ay no! Yo no me aguanto más este dolor de oreja. ¡Ya sé! Voy a subir una foto y de seguro así se me quita. La que sigue seguro te ha pasado y es cuando decides hacer un pantallazo, tómale foto a la pantalla del celular para mostrarle a tus amigos esa conversación rara que estás teniendo y de repente quedas ciego. ¿Se? Generalmente es cuando es de noche y no te lo esperas. Uy, esta nena ¿qué? ¿Qué inventa? ¿Cómo voy a decir eso? No, espera, venganme, toma una foto y le enviamos al Fabián. Denle manito arriba si les ha pasado eso. A mí no me engañan, uno está pues ya acostado, todo oscuro, se te ocurre tomarle un pantallazo y ese brillo de la foto te deja ciego. Pero bueno, nada, como los que les gusta editar las fotos excesivamente. Y ese gimnasio me tiene, pero, pero me tiene ya bien. Vamos a tomarnos una foto para, 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 para Facebook así bien, bien sensual. Yo sé que los envidiosos dirán que es Photoshop, pero la realidad es que estoy así bien, bien pinche mamado de cuerpo, putos. ¿Y cómo va a pasar por alto ese tipo de fotos? Uy, el tratamiento para los labios no está funcionando súper bien, voy a mostrarle a mis seguidores. Ay, el pelo, uy, este color de pelo me quedó súper divino, voy a mostrarle a mis seguidores. ¿Por qué son así? No lo entiendo. Si quieren mostrar que tienen medias nuevas o zapatos, se toman una foto del abdomen para abajo en ropa interior. O si quieren mostrar el lunar que tienen acá en la frente, se toman una foto de los pechos para arriba. No mami, yo sé que se parece al primer ejemplo que di, pero es que, es, ¿por qué son así? Pero bueno, hay algunos, como yo, que no somos buenos con las fotos. Y en todas las fotos no sabemos cómo sonreír, así que terminamos dando una sonrisa fingida. Ay, vea, papito, vea. Señora. ¿Sumidequito ese favor? ¿Ese de las mechitas paradas? ¿Ese de las mechitas paradas? ¿Cómo se llama? Se llama Goku, mamá. No, pero luego, luego, Goku, ¿no es ese que siempre está bravo? No, 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 se llama Vegeta el que usted dice. Ah, Vegeta. Bueno, papá, vaya para allá, yo le tomo una foto con, 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 con Cocoon. No, mamá, yo no quiero. Va, va, hágase ahí. Pero sonría, mi hijo, pero son, está con Cocoon, sonría. Pues sí, ya, tómela así, no importa. Ah, que sonría, hombre. Pues bueno, ya. Listo, que verraja rojadera con usted. Y por último, la foto que sin duda es más tonta y es esa que estás fingiendo que duermes y obviamente no lo estás haciendo. Como cuando finges todas las noches con tu novio. Ya no sé como qué foto tomarme. Ya tengo foto mostrando los boxers. Ya tengo foto sin camisa. Ya tengo foto donde muestro el pepino y le pongo una frase filosófica para distraer a todo el mundo. Yo no me he tomado una de esas fotos donde uno finge que está durmiendo. Así como para que, para que vean cómo duerme o vuelvo. Realmente uno no duerme, pero va, ya, voy a tomarme esa foto. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, dale me gusta allá abajo. Y si no te gustó, no importa cuál, dale manito arriba allá abajo. Y te invito a que me dejes un comentario allá abajo diciéndome qué fotos me faltaron para un próximo video. También te invito a que lo compartas a todos tus amigos que posiblemente se hayan tomado una foto así como las que yo nombré hoy acá. Y de paso lo podés trolear un poco, un rato y así. También si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Abajo encontrarás el botón para poderte suscribir o al final del video te aparecerá mi foto circular sexy. Para que lo puedas hacer súper fácil. Solo pasas por encima y le das al botón de suscribir. Pero también te invito a que actives las notificaciones que es la campana que está al lado del botón de suscribirse. Abajo o arriba cuando entras al canal. Para que cada vez que yo subo un video, pues llegue Cocoon y te muestre el video. Así que no olvides, no olvides, no olvides alimentar a tu mascota. Tenme un abrazo grande, 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 grande con sabor a café colombiano. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Gracias por ver el video.